Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia isla Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos contigo a mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar tu sueño en la almohada Llanando tu apodo el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón ocurre en mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca en mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme De tu corazón es tan simple desafiante amor Y tener que dar algún motivo ser razón en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca en mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiante amor Y tenerte atada algún motivo ser la sombra No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiante amor Y tenerte atada algún motivo ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire Pensando en ti Pensando en ti Recordándote Descubro cada mañecer Sintiéndote Sintiéndote más y más en mí Este basón me va a llevar Y se cree que este tiempo es mi amor Necesito saber que aunque existe otro camino, va llegándose mi fe pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté si alguien te amó, dijiste que no. Es algo extraño perdón y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso. Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura. Hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso. Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar cuatro. Oír tu voz, viajar al cielo. De un tiempo acá no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser hecho después ¿Quién tenga que decir qué lástima? Qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima No todo va como quieres lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser hecho después ¿Quién tenga que decir qué lástima? Qué lástima, qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Qué lástima Sé mi amor es un refugio en ti Llena el vacío en mí Llena el vacío en mí Y si es falta desde el día en que te hundí Conjúrate con mi pasión Mátame fuerte a tu corazón No me dejes nunca Aunque me hunda Abrázame Demuéstrame Que eres real Que por bien o mal jamás te perderé Abrázame 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 Afírmame Afírmame Que esta vez Por fin Llegó El amor Llegué a creer Que mi destino fue vivir así En soledad Solo amando Solo amando Sin amar Sin saber Que al mirar Tus ojos se maran Ya nunca más Yo sería igual Propongo la eternidad Amar Amarme Abrázame Y Abrázame demuéstrame Que eres real Porque un mal jamás te perderé Abrázame Afírmame Sé que esta vez por fin llegó El amor que yo soy Que tanto esperé Te necesito Abrázame Abrázame Afírmame Que esta vez por fin llegó El amor Por fin Me estoy enamorando Me estoy ilusionando con tu amor Y siento que la pena Que me afligía el alma Ya no duele más Hoy mis ilusiones Vuelven a vivir Y siento que mi boca Se muerde al sentir Que un beso Mi deseo desborda Dentro del corazón Siento que me estoy Enamorando y guardo Aquí en mi corazón Cada momento que vivo Junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes Con el roce de tu piel Con cada beso De tus labios Como miel Con esa luz De tu mirada Que te haces cremecer Y encuentro en tu mirada La fuerza que me alienta Y me da valor Son mis pensamientos Solo para ti Desde el mismo instante Que te conocí Sembrando Mi única esperanza Mi mayor ilusión Hoy mis ilusiones Vuelven a vivir Y siento que mi boca Se muerde al sentir Que un beso Mi deseo desborda Dentro del corazón Siento que me estoy Enamorando y guardo Aquí en mi corazón Cada momento Que divido Junto a ti Y solo quiero Entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes Fuego que enciendes Con el roce De tu piel Con cada beso De tus labios Como miel Con esa luz De tu mirada Que me asustremece Que me asustremece Me asustremece Me asustremece Cuando alguna vez Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento a ti Esté con quien esté En sus besos En su cuerpo Y en su olor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada Que me pueda hacer vivir Más allá De nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que Te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas Y te vuelvo a amar Nuestra cama está Tan fría Sin tu amor Y la rosa Se ha secado Al no sentir Ya tu voz Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada Que me pueda hacer vivir Más allá De nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada De nadie Solo quedo yo Oh Oh ¡Gracias por ver el video! 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 entero, para amarte. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio, ese vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras como desangrar en tus ojos mis anhelos, cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte, la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Ven, borra por siempre de mi vida, todas las lágrimas que habitan, cada noche sin tus besos, en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado, este tormento, que no me basta todo el tiempo, para amarte. Si tú supieras... Si tú supieras... Apagué la luz, se encendió el amor, nos amamos sin más lluvias. Te pregunté, soy la primera vez, me dijiste que no mentías. Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, sin parar, recordarlo junto a mí. Te dejé inventar, te volví a amar, hasta que se asomó el día. Y se encendió la luz, se apagó el amor, pero llegó tu amor a niña. Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, a complicidad, a hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás, para recordarlo junto a mí. Porque todo el aire huele a ti. Hoy el aire huele a ti. Hoy el aire huele a ti, a cumplicidad, a lleno fresco y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te doyía. Me dediqué a perderte, y no senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me cerré mi mundo, y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender, lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí, y que yo estaba ciego. Te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, y no senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me cerré mi mundo, y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Y aunque ha perderte, entonces voy a perderte, pues no puedas decirleaide. Gracias.